En noticias a las 6 AM, Edgar Axip, diputado de la bancada Líder, denunció ahora que el director de la TGW, Jorge Jiménez, habría falsificado el título académico de licenciado en ciencias de la comunicación. Recordemos que meses atrás, la bancada Líder denunció al mismo director de la TGW de montar una red de trata de personas y prostitución de menores dentro de las radios nacionales. La bancada Libertad Democrática Renovada, a través del diputado Edgar Axip, aseguró que el director de la radio del gobierno, la TGW, Jorge Manuel Jiménez Terrón, falsificó su título universitario de licenciado en ciencias de la comunicación de la Universidad San Carlos de Guatemala. Pudimos encontrar un título, aparentemente de la Universidad de San Carlos, donde él hace constar que Jorge Manuel Jiménez es licenciado de la comunicación, pero cuando encontramos este expediente, nos llamó la atención que el sello y la firma dice decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Entonces nos llamó la atención porque la Escuela de Ciencias de la Comunicación no es una facultad, entonces no tiene decano, tiene director. Por ahí nos nace la duda, entonces nos dimos a la tarea de solicitar a la Escuela de Humanidades y donde nos dicen que él no aparece como colegiado. Luego solicitamos a la Escuela de Comunicación una certificación, donde nos contesta la licenciada Alejandrina Flores Cabrera Biblioteca, donde dice que él no ha presentado ninguna tesis. Y luego nos encarga de control académico de la Escuela de Ciencias de Comunicación, donde nos dicen que el señor Jorge Manuel Jiménez, de Carneto 8813892, no fue egresado de esta unidad académica. Y luego, por si fuera poco, pedimos una certificación de sus cursos y nos llama la atención que él únicamente tiene ocho cursos aprobados de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Entonces creo que hay una gran distancia de ocho cursos a ser licenciado en Ciencias de la Comunicación. Señores, ¿qué calidad moral o ética puede tener una persona que es capaz de falsificar y de acreditar una profesión que no tiene? Él pertenece a una red de falsificación de títulos profesionales. Según líder del director de la TGW, se han recibido otras denuncias que el diputado AXIP enumera. Una de las denuncias es que él prácticamente extorsiona a sus trabajadores para pedirles, para otorgarles un contrato. Él les ha estado pidiendo el 10% del salario a todos los que están bajo el cargo de él y a los que no les ha querido dar, los ha destituido. Bueno, y ante estas declaraciones, el director de TGW, Jorge Jiménez, se defendió y pidió al parlamentario que si tiene pruebas, que las presente ante el Ministerio Público. El director de la Radio Nacional TGW, Jorge Manuel Jiménez, respondió a los señalamientos de la bancada líder vía telefónica. Jiménez le pidió a los líderes que interpongan la denuncia ante el MP, si es que tienen pruebas suficientes. Uno, si él tiene las pruebas en la mano, yo falsifique algún documento que fuera, y que él lo presentara al Ministerio Público es el canal, correcto. Qué bueno que lo va a hacer y que se dilucide de una vez y por todas para estar evitando cualquier otra especulación. Número dos, quiero saber qué beneficios dice él que ha obtenido de eso. Yo entiendo que la acusación también iba de que yo le cobraba a los trabajadores por tenerlos ahí en la mano. Gracias a Dios, como todo en la vida, hay que hacerlo con los papelitos correctos, con los documentos correctos. En mi toma de posesión, ahí está mi acta, ahí está la forma, y como yo tomé posesión, entonces yo le agradezco mucho a Dios tener todos esos documentos en mis manos. El director de la TGW le recordó al diputado Edgar Aksip que está a punto de perder su inmunidad en referencia al paso por Fonapaz. Hay que recordar que él también es un diputado que está por perder su inmunidad, ya me va a hacer más fácil contra demandarme.